Hola, hola, bienvenido, hola, mi paciente favorito Uy, perdón, voy a ponerme la mascarilla Porque, porque tengo que hacerte un chequeo, un pequeñito chequeo Espero que te relaje el sonidito de mi barba, de mi barbita, de mi barbita, mientras se está rodando con mi barba Bien, pues hoy voy a tener que utilizar unos guantecitos Porque tengo que hacerte un pequeño chequeito, un pequeño chequeo, un pequeño chequeito de tus nervios Nervios, nervios, nervios craneales Vamos a empezar muy rápidamente porque este va a ser un pequeño nervios craneales muy estrés Con el sonidito Quiero que me digas que te está pareciendo este sonido Quiero que me digas que te ves muy, muy, muy bien En tus ojitos, tus ojitos, tus ojitos, 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 ojitos Procedo a ponerme estos guantecitos Me encanta Tus oídos, tus brajitas Perfilan este sonidito Porque me encanta Obviamente para mis Super manos necesito la talla XL Y aquí estoy con unos guantes talla XL Por favor Los notas como tus nervios craneales Como este examen de nervios Como este examentito está haciendo su efecto Voy a colocarme o a ponerme el otro guante rápidamente Voy a colocarme el otro guante Voy a colocarme el otro guante Bueno estos mini nervios croneales Y tocarte un poquito Y esta carita bonita que me tienes Eres uno de los pacientes Eres uno de los pacientes Que mejor se está comportando Y que está afectando todo este pequeño chequeo de nervios ¿Verdad? 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 Corts esos m lettingras Son... Es... Cosco, esta parece fracar la Antonio y 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 ¿Qué tal? ¿Cómo te estás sintiendo? Seguro que estás sintiendo con tus sentidos más sensoriales Tu cuerpo y tu piel se están relajando muchísimo ¡Túrmete, túrmete, 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 túrmete! ¡Túrmete! ¡L···l··l·l·l·l Lo acoti Voy a bajarme un momentito la mascarilla Porque ahora Todo lo que estás Ya estoy haciendo Ya No es necesario llevar la mascarilla Y Como está detrás De una mampara Tú no la ves porque es muy transparente Mira, está justo aquí Justo ahí Ahí está la mampareta de cristal Y así puedes relajarte todavía Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Lo vuelvo a poner por ello Y ahora Ahora Vamos a retirar la mampara Para que puedas Dormir Que relajarte Muchísimo Descansa Toma Muchísimo Peau 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 Gracias.